hola chicas cómo están espero que se encuentren súper 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 bien el día de hoy vamos a hacer este aretito otro aretito de florecita pero este sí fue el arete que me habían pedido el que hicimos en el vídeo anterior voy a tener que repetirlo porque esa grabación no quedó muy bien se desenfocó mucho y se salió mucho de del cuadro de enfoque o sea que lo voy a tener que repetir bien vamos a empezar los materiales que vamos a utilizar son mostacía número 8 perlas en este caso número 6 un enganche yo voy a utilizar este mismo modelito que usé en el vídeo pasado vamos a utilizar hilo nylon podemos utilizar far en line o slow como usted prefiera una tijera y nuestra aguja plana esta es número 12 eso es todo lo que vamos a utilizar para hacer esta belleza le recuerdo que tenemos también el otro canal que es el canal de costura estoy esperando que llevo por lo menos a mil seguidores para subir los primeros cinco vídeos corridos así que vamos vamos para el otro canal apóyenme en eso bien yo voy a tomar ahora para empezar nuestro arete cuatro mostacillas y cuatro perlas lo vamos a intercalar una mostacilla una perla y lo vamos a hacer en dos tonos así que vamos a intercalar una perla de un color y luego otra una mostacilla una perla una mostacilla una perla y vamos a intercalar dos colores también este es en la parte central de nuestro arete ya que vamos a utilizar dos tonos para el mismo si lo van a hacer en cristales les recomiendo que lo hagan solamente en cristales porque aunque son números 6 ambos las perlas y los cristales quedan de diferente tamaño bien yo voy a pasar por cada uno de mis perlas y de mis mostacillas para dar toda la vuelta siguiendo la secuencia del hilo y simplemente voy a hacer unos nudos simples al final de esta manera yo voy a hacer unos nudos voy a hacer dos de dos a tres nudos simples para asegurar mi trabajo y continuar con el mismo bien luego de haber hecho nuestros nudos vamos a posicionarnos ahora en una de las perlas vamos a posicionar en una de las perlas preferiblemente por donde salió nuestro hilo me estoy posicionando en la perla no en la perla gris y que vamos a hacer yo voy a tomar ahora tres perlas del mismo color de la perla donde me estoy posicionando voy a tomar tres perlas y la voy a pasar por el lado contrario siguiendo la secuencia del hilo y voy a reforzar este trabajo que acá que voy a hacer ahora tomo tres perlas paso por el lado contrario de la perla siguiendo la secuencia del hilo y voy a proceder a reforzar este trabajo voy a entrar nuevamente por cada una de las perlas doy la vuelta y paso a la siguiente y esto lo voy a hacer hasta completar los cuatro lados vendió acá ya tengo dos lados y continuamos haciendo el mismo proceso de cortar el excedente que ya tenía acá para que no me esté estorbando y procedemos a hacer lo mismo tomamos tres perlas y pasamos de un lado a otro la magia de la edición miren yo ya cayó de toda la vuelta y acá me estoy estoy en la perla por donde termine ya después que reforce y voy a proceder a entrar por la perla y por la mostacilla miren yo estoy entrando por esta perla que fue donde termine de porque reforce voy a entrar a la mostacilla que me queda al lado y voy a subir por la perla dorada que es la que me queda al frente de la mostacilla yo voy a subir por la perla dorada a un dorado clarito el color pero es dorado no se ve muy bien en la imagen pero dorado yo voy a subir por esta perla que es la que me queda al frente de la mostacilla y voy a pasar de esta perla a la perla gris que me queda detrás o sea detrás de ella desde acá hacia la otra voy a pasar ya que solamente vamos a utilizar un solo color que es el dorado y voy a pasar desde acá a esta y voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora voy a reforzar voy a entrar por la perla nuevamente por la mostacilla subiendo por la perla y reforzando el trabajo ya luego de esto vamos a pasar a la siguiente perla que me queda al lado usted va a ver ahora este trabajo es bastante fácil es un trabajo para principiante no tiene mucha complejidad y tampoco tiene muchos materiales a utilizar lo cual es perfecto para una persona que esté empezando o para una persona que quiera hacer este proyecto que es un arete muy bonito y por ahí también viene el dije bien yo estoy subiendo nuevamente por la perla y voy a pasar a esta a la que está en el cuadrito que no tiene mostacilla en el centro entonces en esta que vamos a hacer en esta vamos a hacer a tomar la perla que serían los cuatro pico y solamente vamos a poner una perla y la vamos a pasar por ella misma del lado contrario reforzamos y pasamos a la siguiente flor que es la parte donde está la perla en el centro vamos a ponerle así que es una flor para que la diferencié yo estoy ahora aquí en la que están vacía en el centro reforce ya la parte nuevamente voy a pasar a la que tiene la mostacilla voy a bajar por esta perla paso por la mostacilla subo nuevamente a la perla que me queda al lado tomo una una perla y la paso esto lo vamos a ver bastante fácil eso es un jueguito una secuencia fácil paso la perla y de esta perla a la otra nuevamente paso de esta a esta con una perla de color claro recuerden que ya en esta parte solamente estamos utilizando color claro si lo quieren hacer intercalado por perfecto no hay ningún problema recuerden que todos estos trabajos me lo pueden enviar por el por el instagram por la página de instagram para yo ver cómo le está quedando además vamos a poner que los tres que queden más bonito lo vamos a subir la foto y su can y su página de instagram la vamos a subir en el próximo vídeo que le parece bien yo voy a reforzar esta y voy a hacer lo mismo en la siguiente y en todas las demás hasta dar toda la vuelta la vuelta Gracias. Bien, ya yo acabo de dar toda la vuelta y esta fue la última que coloqué. Ahora en esta misma perla que estoy, miren, aquí salió el hilo después de que yo reforcé esa perla que coloqué, voy a tomar ahora una mostacilla y la voy a pasar por el lado contrario de esta perla, que es la que está debajo, ¿ven? Por el lado contrario de esta perla. Ahora vamos a trabajar solamente con los grupitos que están vacíos, o sea, de perla vacía. Nuevamente me posiciono en la que está al lado, tomo una mostacilla y voy a pasar por el lado contrario de ella misma y voy a pasar a la siguiente. Si se dan cuenta, estoy trabajando solamente con los grupitos de perlas que no tienen mostacilla en el centro. Paso a la siguiente perla, ya iba a decir mostacilla, que no se repite tanto mostacilla que ya va a terminar loco. Paso a la siguiente perla, tomo una mostacilla y nuevamente paso por el lado contrario y paso a la siguiente. Esta ya es la flor que estamos formando. Paso nuevamente a la siguiente perla. Tome la mostacilla, pero no, 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 estoy errada. Mírenlo acá. Vamos a corregir eso. Paso a la siguiente perla, como les dije anteriormente. Paso a la siguiente perla y ahora es que tomo la mostacilla. Tomo la mostacilla y paso por el lado contrario. Luego de que ya yo haga esto en las cuatro perlas que están sin mostacilla en el centro, la que están vacía, entonces yo me voy a pasar por cada una de las mostacillas, nada más las mostacillas. Voy a pasar por cada una de las mostacillas y las voy a unir. Espérense que se me movió esto. Bien, voy a pasar por cada una de las mostacillas para unirla de esta manera y formar mi flor. ¿Ven? De esta manera la voy a unir. Bien, entonces, ¿qué hago? Paso nuevamente por cada una. Yo salí de este lado. ¿Ven? Entonces yo voy a entrar por la mostacilla que acabo de poner y voy a pasar por cada una de las demás. Hasta que yo pueda lograr unirlas todas, lo voy a hacer dos veces, voy a pasar dos veces para reforzar. Y luego de esto voy a pasar al siguiente grupo de cuatro perlas que están vacías. ¿Ven? De esta manera. Refuerzo. Paso entonces por la perla, las mostacillas, hasta llegar al grupo que están vacías. Yo voy a pasar desde acá. Reforzando. Luego de reforzar, paso al siguiente grupo, como le dije anteriormente. Yo recalco mucho en lo mismo, como para que no se le olviden las cosas. Y no tengan que volver a ver el video y volver a ver el video, sino que lo puedan ir haciendo junto conmigo. Ya yo pasé a la mostacilla y aquí paso a la perla del siguiente grupo. Y voy a hacer lo mismo. Y esto que voy a hacer acá, lo voy a hacer en los otros dos grupos de cuatro perlas que me quedan vacías. Y continuamos. Gracias. 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 Bien, chicas. Ya yo acá he hecho todas mis florecitas. Miren que bonito se está viendo ya. Y como he terminado acá, yo voy a subir a esta perla que tengo arriba. Desde acá, voy a subir acá. Y voy a proceder a poner desde aquí hasta aquí tres mostacillas. Ahora yo voy a pasar tres mostacillas por cada una de las perlas que me quedan en la parte de arriba. Desde acá hasta acá, paso tres mostacillas. Y esto voy a estar haciendo por cada una. Paso a la siguiente, tomo tres mostacillas. Y paso a la siguiente perla. Si se dan cuenta, yo no he cambiado a la mostacilla. Solamente estoy trabajando con mostacillas número ocho. Solamente con número ocho. Si ustedes quieren, por ejemplo, en las flores, en vez de ponerle mostacilla once, número ocho, le quieren poner mostacilla once para que se vean más chiquititas, que se yo. Lo pueden hacer también, pero ya para acá, para el final y reforzar la parte final, tiene que ser mostacilla número ocho. Bien, yo voy a estar haciendo esto hasta llegar al pico que me queda frente. Bueno, ustedes van a ver ahora, yo voy a estar poniendo mis tres mostacillas por cada una de las perlas. Voy alando un poquito para que se vayan como poniendo como hacia abajo, porque debe quedar como si fuera hacia abajo del trabajo. Pero si usted quiere que le quede derechito totalmente, pues no la alan tanto y la dejan para que quede totalmente derecho. Paso nuevamente tres mostacillas. Y aquí es que viene el merollo del asunto. Miren, ya yo acá voy a subir a esta, que es la que va a quedar una frente al otro y donde yo voy a poner el enganche. Entonces, aquí es donde yo voy a poner el enganche, yo voy a pasar tres mostacillas, pero voy a pasar diez mostacillas alrededor de esta perla. ¿Cómo lo voy a pasar? Voy a pasar cinco, voy a entrar el enganche para que se forme esto, miren, miren acá. Yo voy a pasar cinco mostacillas de un lado, cinco mostacillas del otro, del enganche. Y lo voy a reforzar tres veces para que no se rompa. Yo voy a tomar cinco mostacillas y la voy a pasar, miren acá, cinco mostacillas. Espera, me falta una, déjame ver, o tomé de más. Vamos a tomar, no, no vamos a tomar las diez, vamos a tomar cinco nada más, para que no se enreden. Vamos a tomar cinco mostacillas y la vamos a pasar por el agujero del enganche, que está en la parte de atrás. Mirenlo acá. Por este agujerito vamos a pasarlo. Tomamos cinco más y la pasamos por la perla. Es para hacer el enganche. Tomamos cinco más, la pasamos por la perla, reforzamos tres veces y luego pasamos la siguiente. Yo tomé cinco, paso por el lado contrario, o sea por la perla, reforzamos tres veces y luego continuamos poniendo de tres mostacillas. Y esto hasta terminar ya de colocar todas las perlas. Bien, con la magia de la edición ya yo acá reforcé tres veces y estoy colocando mis últimas perlas. Disculpen mis últimas mostacillas. Bien, ya yo acá me falta solamente poner tres mostacillas. Vamos a ajustar un poquito, o sea, a alar un poquito. Vamos a reforzar todo el alrededor. O sea, vamos a pasar ahora solamente por la parte de afuera. Aquí ya, alo un poquito. Y yo lo que voy a hacer es que voy a pasar por cada una de las perlas y las mostacillas que acabo de colocar para reforzar. Y ya simplemente voy a buscar un ladito donde yo pueda hacer unos nuditos simples y nuestra arete estaría terminado. Como les dije anteriormente, bastante fácil. Bien, ya yo acá acabo de hacer todo lo que es el reforzamiento. Ya yo acá en la parte de atrás estoy haciendo unos nuditos simples para ya finalizar mi trabajo y poder cortar el nido. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Recuerden que me pueden ir a Instagram y solicitar algún video que les interese. Como les dije en el video anterior, todavía la página de Facebook no está disponible. Miren acá, este es el modelo que acabamos de elaborar. Fue una petición de una chica. Espero que les haya gustado. Y si quieren ver el dije, pueden decírmelo por Instagram. Y para el próximo video podemos tenerlo también por acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Bye.